Muy buenas chavales, tercer proyecto del canal, este va a ser un Audi A4 B6 Este va a ser el que más caña le vamos a meter, ya que es el mío A la Opel me diría también porque es la que se compró mi padre de segunda mano Y al Peugeot mano porque es de un vecino y tampoco le va a hacer muchas cosas Pero al Audi sí hay que hacerle muchas cosas Le vamos a limpiar el circuito del refrigerante Le tenemos que cambiar brazos Le tenemos que cambiar la manguera de la dirección asistida Tenemos que buscarle una pérdida de corriente que tiene el coche Y cuando se quedan muchas horas parados le cuesta arrancar Arranca pero le cuesta También hay que quitarle la pérdida de aceite de una tapa de balancines De esta en especial y es bastante complicada de cambiar Porque el cubre de la correa molesta para sacarlo Hay que limpiarlo por dentro, el coche lleva así el limpiarse de cerca de dos años Habría que pintar las llantas que están bastante fatales Hay que mirar, de esconchones Que le están saliendo a raíz de ir detrás de un camión de tierra Y apedreármelo entero Arañazos varios Y bueno, vamos a hacer esto lo que podamos para dejarlo lo más perfecto que podamos Poco a poco estamos viéndolo en los vídeos También le vamos a cambiar el líquido de freno Que lleva ya tiempo sin cambiarse Hay que cambiarle la válvula PCV Que está justamente ahí abajo Así que hay que quitar todas las tuberías de los inyectores Hay que quitar la válvula EGR Para poder acceder a ella Y la verdad que aún con eso cuesta muchísimo quitarla Hay que hacerle muchísimas cosas, ¿vale? Así que si no te lo quieres perder Pues ya sabes, suscríbete Que es gratis Y dale a la campana Y en este primer vídeo de la serie de este coche Ahora hace mucho calor y encima Pues se nos ha ido el aire acondicionado Por culpa del presoctato Y de paso vamos a cambiarle la válvula de expansión del gas Previamente nos la han vaciado Para poder cambiarlo sin ningún problema Pero hay una cosa rara Que es que funciona Flojo Pero funciona Ahora lo vais a ver Y bueno Espero que os guste esta serie de vídeos Si os gusta, pues ya sabéis También hemos comprado 3 metros De manguito de vacío Para cambiarlo Porque están hechos una mierda Le vamos a tapizar las puertas también Aunque están tapizadas hace poco Le vamos a poner una tela nueva que han sacado De efecto alcántara Y sobre todo el techo que nos los tapizaran En el 2015 nos pusieron Este techo que es una mierda Lo vamos a poner Del tono de color Al mismo que traía original Pero quitando esto Porque es que es Moqueta de suelo en el techo También habrá que cambiarle El radiador del anticongelante Que como vemos Ha picado Bueno, pues antes de Cambiarle las piezas Como vamos a ver Tenemos el aire Que se nos ha quitado el eco Y la verdad que es muy extraño Porque ya que no han sacado el gas Para poder cambiar las piezas El eco Debería de estar expulsado Porque no tiene gas Y el preso de estado Al estar sin gas Debería de poner siempre El botón en eco Porque esto se pone Normalmente O cuando está El compresor roto O cuando el preso de estado Detecta poco gas O gas excesivo Y como vemos Se quita Seguramente Se haya quedado Un poquillo de gas Y es lo que hace Que no dejes funcionar Algunos dirán Que a lo mejor Es que está fallando Por lo que sea Y da falso contacto Que el compresor No ha encendido Y todo lo demás Pero es que El compresor si enciende Y no enfría fuerte Pero No echa aire caliente No sé si me explico A lo mejor es por tener poco gas Y la forma que tenemos De ver Es que el compresor Está andando Yo voy a acelerarlo Un poquillo ¿Vale? Tengo el aire Al mínimo No lo puedo poner a menos Porque se apaga ¿Vale? Con una raya Porque no se escuche El ventilador andando Y No de falsa sensación Yo al acelerar un poquillo Debería de hacer Un pelín de ruido Del compresor Que este compresor Se cambia en 2014 2015 2016 No me acuerdo Y desde siempre Ha hecho ruido Al tener un poquillo De revolución al coche No sé si la cámara Va a ser capaz Va a descastar el ruido Pero yo Al darle a apagar El aire Debería de cambiarse El ruido Del compresor Ahí se escucha El ruidillo Se escucha Y Voy a apagarlo No sé si ha cogido La cámara El ruido Voy a volver A poner el aire Vuelve a sonar El compresor Porque está trabajando Vuelve a apagarlo Y se quita el ruido No debería de hacerlo Porque como digo Me han quitado el gas Para poder quitarle Y cambiarle El preso Estato Y la válvula Entonces Es una cosa Bastante extraña Seguramente Sea lo que digo Que le queda un poquillo De gas Y está trabajando O la misma válvula Se ha quedado pillada Haciendo que el compresor Trabaje Sin gas Pero bueno Vamos a ver Cómo cambiamos El preso Estato La válvula Y ya veremos Cómo seguramente Se quede activado Porque si le queda Lo más mínimo De gas Pues lo va a echar Bueno pues antes que nada Quiero pediros perdón Por el vídeo anterior El de la upper meriva Que sale en una calidad Muy 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 baja Y es que me acabo De pillar una cámara Y hasta que no le pille El rollo Pues seguramente Vayan saliendo Vídeos con muy poca calidad Pero bueno Si no lo habéis visto Os lo dejo aquí arriba Para que lo podáis Vas cuando queráis En el que le hemos hecho El mantenimiento Cambiándole el filtro del aire El del aceite El del diáser Y cambiándole el diáser Limpiando el motor Y echándole un antifricionante Y bueno Aquí tenéis la válvula nueva Que le vamos a poner Aquí os dejo la referencia Por si os hace falta Esta válvula Debería de ir puesta Aquí dentro O sea que sería Solta Quita Mete Y vuelve a apretar Y este sería el presupuesto Aquí tenéis la referencia Que es este Y va ubicado Quitando el faro izquierdo Ahí dentro Vale Entonces vamos a quitar el faro Y vamos a ver Cómo cambiarlo Vale Pues para quitarlo Tenemos que quitar Estos dos tornillos Totalmente Luego aquí debajo En el lado izquierdo del faro Deberé tener uno Que ahora lo enseñaré Y aquí detrás Del faro también Por aquí abajo Que lo enseñaré Luego cuando desmonte Debería de haber otro Que estos dos Como digo de abajo No hay que desmontarlo Entero Nomás que un par de vueltas Flojo Y ya tirar el faro Para atrás Pero estos dos Hay que quitarlos Completamente ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! Y vale como decía, uno de los tornillos Para aquí, lo que pasa es que esto está partido Entonces no tiene La sujeción que tiene que tener Y aquí Estaría el otro Que es solo aflojar, no hay que quitarlo Si lo quitáis luego para ponerlo Es una locura Y bueno, aquí en el alojamiento del faro Si podemos ver Aquí abajo, ahí está El preso está todo viejo Y como podéis ver Está mojado Y esto es porque ha ido perdiendo el gas Por aquí Primero, antes de desmontar nada Vamos a quitar el conector Vamos a ver que En el preso está todo nuevo Va el gas conector Porque en internet vi uno de 4 pines Y aquí uno de 3 Que creo que es el que tengo yo Y como vemos tenemos 3 cables Pero primero, antes de quitarlo Vamos a verlo Vale, pues para quitarlo Primero vamos a quitar el conector Es bastante fácil de quitar Es empujarle para adentro Darle a la pestaña Y sacar para afuera Como digo Empujas para adentro Pulsa la pestaña Y tiras para afuera Y ya lo tenemos afuera Sin ningún problema Ahora Como no podemos desenroscarlo Vamos a quitar la pieza esta Que es un tornillo que acabo de quitar Vale, y ahora Esta rosca de aquí Es de una llave 17 Lo vamos a desenroscar Y quitamos el presotato viejo Y aquí tenemos viejo Y un paramos uno con el otro Vemos que este es un poco más grande Pero bueno Yo creo que va a valer igualmente Tienen las mismas pinas Esto lo he mirado por referencia O sea que Debería de valer Esto a lo mejor es para otro modelo de coche Pero bueno Deben de ser similares Como vemos Aquí va la rosca Que va enroscado Aquí a la pieza Y este tiene su rosca Ahí dentro Ahí vemos la rosca Le quedaba algo de gas Porque la ha expulsado Y también expulsa un poquillo de aceite del comprasor Porque esto debería de ser Nada más que Colocarlo Y enroscar No debería de tener Ningún problema más que ese El último pretón lo daré con llave inglesa Porque no tengo esta llave O sea que Ya estaría Como veis es súper sencillo de cambiar Volvemos a poner la pieza esta Con cuidado En su sitio Vale Y ya le pondríamos su tornillo Que a este ¿Veis eso de ahí? Ya sabéis lo que significa Hay que cambiar el radiador del anticongelante Que tiene Una rajita ahí Bueno pues ya tenemos Este cambiado Vamos a enchufarlo No se nos olvide Pues ya lo tenemos montado Como podemos ver Y conectado Está aquí perfectamente Vamos a pasar a la válvula Y para ello Vamos a aflojar Esta tuerca Tendré que comprarme la llave Porque no la tengo Voy a seguir usando la llave inglesa Y para ello Y ya está. Ya habéis podido escuchar lo que le quedaba de gas, por eso seguramente es lo que arrancaba el compresor. Vamos a sacar la válvula que está aquí con unos alicates de punta fina y vamos a intentar no romperlo. Vamos a sacar la válvula. 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 Ya no hay manera de quitarlo. Ya el presupuesto no tiene la presión que necesita. No se va a quitar hasta que lo carguemos. Vamos a cargarlo. Y veremos como otra vez vuelve a desaparecer. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete. Dale a la campana para no perderte más vídeos de esta serie y de este coche. Y dale un like para que yo pueda verlo. Pues bueno, de camino a casa. Nos voy a mostrar en más mala suerte. Se me ha roto la ventanilla. He conseguido cerrarla después de trastearle bastante tiempo, pero... Pues nada. Que otro contratiempo más. Así que bueno. Próximos vídeos nos arreglaremos.